¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No nos asusten bichoncitos! ¡Aplausos buscando! ¡Aplausos! ¡Bonito! ¡Aplausos! Yo soy de Jadrila, si no llueve No me voy a llevar Yo soy de Jadrila, si no llueve No me voy a llevar a pisete a su marido Que me la sabe cantar A pisete a su marido Que me la sabe cantar ¡Aplausos! 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 Yo soy de Jadrila, si no llueve No me voy a llevar a pisete a su marido Que me la sabe cantar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Para lo mismo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!